Míralo, el Iphone 15 promovio para arriba Y ustedes saben que nosotros estamos en navidad y eso Yo le compre el Iphone 15 a mi tío Miren, que no es mentira, es verdad El Iphone 15 promovio, entonces no está aquí Ni sabe, yo le compré este regalo Dicen que yo lo compré, eso fue lo de menos Yo lo quiero que lo reciba con mucho amor y lo valore bastante Pero, él no sabe, entonces no es la reacción Y yo me conté lo por ahí ¡Maniel! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te han dado un dao, mijo? ¿Ya andaba? ¿El cuarto? ¿Y eso, güey? No, no quiero prender aquí ¿Qué pasó, güey? No, 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 no Este... ¿Tú, güey, te... Te tengo una sorpresa Te regalo de navidad? A mí una sorpresa de navidad ¿Qué? 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 ¿Tanta que te mandas? Yo quiero... Ay, papi, ¿qué te lo estoy haciendo? Quiero que lo valorees mucho Te lo agradecías con mucho amor Y hombre, te quiero que lo que te lo hago Porque eres el mejor que del mundo Me ha hecho llegar a donde estoy Por ti Y te lo quiero con mucho amor Ya Es algo calioso O sea, que te va a gustar Es para, es para, es para, es para, es para, es para, como para tu trabajo, ¿ya? ¿Qué? ¿Una computadora? ¿Una jada? ¿Una jada? Tampoco Es algo que te va a gustar ¿Una fotoneta? ¡Mampe, qué fotoneta, ¿verdad? ¿Qué? ¿Esta va a ser que lo que es? Vamos, ya Mira para acá, mira para acá Mira para acá, mira para acá Mira para acá, ay, papi, ¿eh? Aquí, ahora te voy a... Ay, 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 aquí Ok ¿Ya? ¿Qué hora de lo de? Cuéntate tú solo para acá Cuéntate tú solo, cuéntate tú solo, cuéntate tú solo, cuéntate tú solo a Tampé Uno Dos Tres Míralo El iPhone 15 promovó para arriba Iba, en serio A ver, en verdad, si quieres todo No, no, bravo Totalmente tuyo, papá El iPhone 15 Claro, papi ¿Tú cómo tú llenas vienen a hacerme tu broma a mí? No, papi, eso no es broma Eso no es broma Yo lo estapé, lo quería ver Míralo Hostia, Juan Papi, da la sensación, la sensación ¿Cuál es la...? Arrancan eso ¿Cómo es qué? El iPhone 15 Papi, el iPhone 15 te lo compré yo para que lo de ayinaldo y de navidad yo sé que loco tenía que darle partidura este es el que está grabando, tiene una partidura está ahí, tiene una partidura en el, tiene un ravión ya y míralo un ravi, ¿quién? el alfán 15 probado 15 15 entonces acá, díjalo, usted tiene que tener los dices que me voy a ir el IVAN, ¿sabes qué te digo a ti? oye, yo voy a esperar para ver qué regalo me da IVAN yo voy a esperar qué regalo, si yo te de una moto ay, ahora que no me dejo, ahora que no me dejo, ahora que no me dejo un 15, mi tío es que no es tan lindo, vale miralo, padre miralo, fue un 15 miralo, eh, choequita, miralo como lo abre sas sas yeah 15 préndelo ya, ya puedo, préndelo ya papi, si es totalmente tuyo míralo hi 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 para mi tío vieron el pleno de diciembre, tú estás dando a mí la que está diciendo 15 ay papi y el 15 este te lo estaba guardando yo para dártelo ves miralo y el 15 prendió bestia yo ti ya sabe te que celebrar lo que se llama ya, ya te tengo el 15 decida tengo el 15 yo mami gra ingrasito ay, güey, estoy con mucho amor y mucho allá de seco en la vuelta Este es plata, vale plata, ¿sabes qué? Este va a ser como este iPhone. ¿Ay qué? Como este iPhone vamos a hacerle más vida a nuestros seguidores. Claro. Con este iPhone quiero sorprenderlos a todos. Recuerden que entre más calidad haya, van a salir mejores los videos. ¿Qué? Este lío, ahí no voy a dormir en este ni más. Ya saben ya. Yo no vuelvo en este ni más, güey. ¿Y por qué, güey? Miren. Mirarlo. Miren, pero es que miren. La cámara, está pidiendo nada más a la cámara. Miren esto. El 15. El 15. No lo iba a tener. Si lo tengo. Ya está. Si lo tengo. Míralo. Excuse me, baby. ¿No va a encercer? Aquí está la llamada desde Estados Unidos, otros países. Aquí entra la llamada. ¿Tú crees que a mí se me va a ir la señal ahora con el chocorrito que yo tenía por ahí? No. Para mí con esto yo puedo hablar ahora mismo. Con la NASA, con un marciano, con un canal. Bueno, me dicen ya. Espero que les haya gustado el videíto y el regalito a mi tío. Ya saben ya. La comparte y el like. Más nada, güey. Gracias, gracias, gracias. Ya apaga la cámara. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.